Muy bien gente, esta es una noche muy especial Donde bueno, no nos divide una guitarra, al contrario, nos une, nos une la música Hoy es una noche de mucha química, de mucha historia y de magia Porque creo que aquí comienza una etapa más o nueva de Quilmes con sus artistas Con quien me encuentro, con Diego Suárez, como es este director de Java Un estudio, un luchador, un remador de dulce de leche impresionante La verdad que es un gustazo, como es mi querido Barmita Un gusto para vos, súper, sabés cómo te quiero Y bueno, sí, esto es algo maravilloso que se armó sin querer Durante muchos años uno va recorriendo los escenarios quilmeños, las salas de ensayo Y va conociendo gente y se va haciendo amigo Entonces en un momento me doy cuenta que somos una gran cantidad de amigos Pero que vienen a veces desde los 60 o 70 y hasta ahora chicos jóvenes Y que siempre nos estamos dando una mano unos a otros Entonces digo, ¿por qué el año pasado? Digo, ¿por qué no nos reunimos y hacemos una despedida de años todos juntos? Y por esas cosas se me ocurrió ponerle asamblea de rockstar de Quilmes Y bueno, se armó algo que cuando vinieron los chicos, los músicos Se armó algo increíble que estaban todos unos hablando con otros De diferentes bandas, géneros diferentes, de heavy metal, hasta rock, pop, lo que sea Y entonces empezaron a decir, Diego, esto tenemos que repetirlo Esto de la asamblea dejó de ser algo, un mote o un pequeño chiste para hacer algo de verdad Y bueno, hubo mucha gente que me animó como Marcelo Mateo de Leondez Jorge Gato de Naranja, Beto Fregosi que es el gestor de que hoy podemos estar acá En las instalaciones de Fabián Petroni en Originarte Que me animó y se unieron y armamos un equipo Y dije, bueno, vamos a hacerlo De repente hubo gente de la municipalidad también interesada en poder aportar Y no es más que esto, es la unión, la solidaridad entre bandas Que puedan hacer cosas entre las mismas, cosas lindas Conocerse entre sí, difundir su material Hoy acá se va a difundir material de bandas nuevas, bandas de chicos jóvenes Cosas de bandas viejas, por ejemplo como el Leondez Que tiene 30 años tocando acá en Quilmes Nunca aprove tocar Ahora vos fijate que loco, porque de pronto Quilmes primero es la madre de muchos músicos Como es de bandas muy famosas Estamos, Box Day, hasta El Mono, Capanga Oscar López Bueno, hay infinidades de... De hecho ahora estamos viendo un documental Que organizó Oscar López hace unos años El Mono López, conocido por todos Con todas las historias de rock de Quilmes Desde los 60 hasta el 2000 Genial Es increíble Entonces que toda esa gente nueva que hoy existe Se puedan encontrar con esto monstruo Estamos, es el rulo Es el rulo que todavía no le enseñaron a... Que por delante de la cámara no se pasa Bueno, entonces como es maravilloso que se junten Y que los chicos nuevos empiecen a ver Cómo de pronto intercambiar experiencia Hasta cómo venderse, cómo vender, cómo es usar las redes sociales O sea, es para mucho esto Bueno, aparte de lo que hablábamos hoy Hay muchos chicos jóvenes con mucho talento Y no te hablo de talento de virtuosismo De tocar a una velocidad abismal la guitarra O de poner notas Sino de talento a nivel de la poesía en las letras A nivel de las melodías en las canciones Canciones que realmente decís Wow, gente como Boulevard Blue Que va a tocar en un ratito Lucas Galiniari que es uno de los músicos importantes jóvenes de Quilmes Que está haciendo un montón de cosas Con su sello te empuja Un montón de cosas, ¿viste? Entonces eso hay que de alguna manera unirlo Y explotarlo en el buen sentido, ¿no? Brillante como es la verdad, Dieguito Brillante lo tuyo Excelente Creo de que hoy nos tenemos que unir Poner cada uno en el rubro que está Poner como es un granito de arena Darle para adelante Porque hay muchos talentos Que le hace falta que nos apoyemos Y bueno, y al pueblo de Quilmes Es más que interesante Que como es empecemos a apoyar Este lugar que es hermoso Originarte Estamos Me encantó Bueno, tenemos un lugar Donde recrearnos y aprender mucho Así que mucha, mucha suerte, Diego Toda la mer para vos Gracias, gracias, súper Gracias Y aguante la música Que une a todos Muy bien Y esto es entre nosotros Compartiéndolo contigo Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!